Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a una transmisión más de Digital News QR. Como en otras ocasiones les damos las noticias más destacadas que debes saber en el tema local en Quintana Roo para este viernes 4 de febrero del 2022. Ya vamos a iniciar el fin de semana y comenzamos con la noticia de que Quintana Roo pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal luego de que la semana pasada estuviera en color naranja. Esto será a partir del 7 al 13 de febrero con reducción de la tasa de contagios y disminución en la ocupación hospitalaria, informó el gobernador Carlos Joaquín González. Estamos en la era de las redes sociales y por ende también está la era de los llamados influencers, por lo que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo va a reestructurar sus campañas para diseñar promocionales específicos para cada segmento turístico a través de influencers que permitan transmitir experiencias a los mercados potenciales para Quintana Roo. Darío Flotocampo, director del CPTQ, informó que con el avance de las redes sociales las campañas de promoción turística cada vez son más más frecuentes y se hacen uso de los llamados influencers para hacer llegar a nichos específicos de mercado como el del golf o el de wellness. El día de ayer 23 países se reunieron para tratar maniobras militares para poder combatir la delincuencia organizada transnacional y es que la Secretaría de Marina Hermana de México informó que en coordinación con diversos países organizan la planeación del ejercicio multinacional Trade Wins 2022 en la capital del estado de Quintana Roo, por lo que esta semana agentes procedentes de Francia, Canadá, Belice, Estados Unidos, entre otros, se reunieron en Chetumal en una junta puerta cerrada con elementos del ejército mexicano a fin de coordinar estrategias e intercambiar información en materia de seguridad pública, todo con el interés de que la recuperación turística se dé en un marco de tranquilidad y combate efectivo contra la delincuencia organizada. El Tren Maya ya no pasará por una zona turística. Recordemos que la idea original de que el tramo 5 norte del Tren Maya que va del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen pasará por una zona turística ya no se hará. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt, informó que se reafirma el cambio de trazo que irá por atrás de Playa del Carmen, por el periférico, por una parte del periférico y luego hacia Cancún por el derecho de vía de la CFE. Vamos con el caso Calica. El gobierno de México informó el día de ayer que están negociando un acuerdo con el gigante de la construcción estadounidense Vulcan Materials para detener una demanda de la compañía de 1.100 millones de dólares por impedirle extraer y exportar materiales que obtiene desde hace dos décadas de la paradisíaca zona caribeña del país. Señaló que ha dado como plazo hasta marzo a la empresa para que responda a una oferta que consiste en otorgarle facilidades para desarrollar un proyecto turístico en el lugar a cambio de que retire la queja y pare la actividad extractiva. A partir de hoy viernes 4 de febrero y hasta el próximo 10 de abril estará vigente el periodo de veda de las campañas del proceso gubernamental, esto debido al proceso de revocación de mandato. La vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, informó que con base en el artículo 35 de la constitución señala la suspensión de propaganda y establece que el instituto será la única instancia a cargo de la difusión de este ejercicio. Aquí termina este bloque de noticias locales, pero yo los invito a que sigan informándose con nosotros en nuestras plataformas. No se pierdan nuestras cápsulas y el top de noticias en la tarde. Nos vemos hasta la próxima y que pasen un excelente fin de semana. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com Gracias. 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 Gracias.